Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Así que durante estas últimas semanas nos hemos estado preparando para los próximos cumpleaños y le pregunté a mi hermana pequeña qué quería que le hiciera para su cumpleaños y ella dijo que roles de canela y bueno no tenía levadura y esta misma receta es la que me salvó. Hoy estoy compartiendo mi receta de rollos de canela sin levadura con ustedes. Comencemos. La lista de ingredientes incluye harina todo uso, mantequilla, azúcar, canela, sal, leche, vinagre, azúcar morena, polvo para hornear y extracto de vainilla. No se les olvide que la lista completa de ingredientes y medidas estará en la descripción. Lo primero que debemos preparar es nuestro suero de leche así que primero agrego el vinagre a la leche y lo voy a dejar a un lado para dejar que reaccione para más tarde. Luego voy a agregar la harina todo uso en un tazón, también voy a agregar toda la azúcar, el polvo para hornear y la sal. En este caso estoy usando mi cortador de masa para batir ligeramente los ingredientes secos para asegurarme de que todos se incorporen muy bien. Ahora estoy agregando la mantequilla y asegúrate de que la mantequilla esté fría y cortada en cuadritos pequeños y con el cortador de hojaldre corte la mantequilla así en la harina. Si acaso no tienes un cortador de hojaldre también puedes usar un tenedor para esta parte del tutorial. Después de unos minutos de cortar la mantequilla voy a revolver rápidamente el suero de leche y voy a agregar el suero de leche a la harina. Para el siguiente paso voy a usar una espátula para mezclar ligeramente los líquidos con los ingredientes secos. Para esta parte queremos asegurarnos de que estos se incorporen muy bien antes de que comencemos a amasar esta masa. La masa comenzará a unirse y será pegajosa y un poco fibrosa. Esto es completamente normal así que lo que voy a hacer es enharinar una superficie antiadherente y voy a amasar mi masa con la mano hasta que se una. También puedes amasar tu masa en un tazón grande o también incluso puedes usar una batidora de pie pero realmente prefiero hacer esta masa a mano porque se basa en cómo se ve y cómo se siente la masa. También voy a incorporar lentamente la harina en la superficie a la masa y continuaré agregando más y más harina hasta que mi masa ya no se pegue a mis manos. En total utilicé media taza adicional de harina para amasar mi masa y un octavo de taza para extender la masa. Esto puede variar dependiendo en cómo esté de húmedo donde tú vives así que agregaré más notas sobre esto en mi receta escrita y aquí por debajo les dejo el enlace al sitio web. ¡Gracias! 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 Vas a notar que tu masa ya está lista cuando ya no se te pegue en los dedos y tampoco se pegue en la superficie donde la estás amasando. También la masa estará un poco fría y vas a notar que tiene como unos agujeritos como entre la masa o se va a ver un poquito esponjosa. En este punto es exactamente cuando ya está lista. Para extender la masa como mencioné volví a enharinar mi superficie y voy a comenzar a extender lentamente la masa con mis manos. Ya que mi objetivo es extender esta masa en un rectángulo lentamente estoy empujando la masa hacia los lados largos y luego suavemente hacia los lados más pequeños. Esto es para ayudarme cuando voy a extender la masa con el rodillo. Si su masa comienza a perder su forma simplemente puedes remoldearla con las manos y al final mi rectángulo medía 12 pulgadas de largo por 9 pulgadas de ancho. Para el relleno vamos a mezclar azúcar moreno, canela, azúcar normal y también derretí un poco de mantequilla y simplemente voy a mezclar todos estos ingredientes para formar una pasta. En este punto también voy a agregar mi vainilla para que le dé más sabor a este relleno al extender la pasta asegúrate de dejar al menos un cuarto de pulgada de masa libre para que puedas enrollar la masa y pellizcarla en los extremos. Al principio vas a notar que la pasta es un poco arenosa pero básicamente lo que tienes que hacer es lo que hice yo aquí que tomé una espátula angulada y simplemente voy a tratar de presionar la pasta sobre la masa hasta que nos aseguremos de que la pasta esté bien compacta sobre la masa para que no se vaya a caer cuando estás enrollando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora elige uno de los extremos largos y comienza a enrollar tus roles de canela. asegúrate de enrollar lo más apretado posible para que no se nos vaya a salir demasiado todo el relleno que le pusimos a estos rollos. Cuando llegues al final del rollo presiona los extremos o las orillas de este rollo para asegurarte de que la costura del rollo no se separe. y después con un cuchillo vamos a empezar a cortar el rollo así que básicamente queremos cortar el rollo en 12 piezas y para que esto sea más fácil voy a comenzar en el centro del rollo y luego voy a cortar esas piezas en mitades y esas piezas por tres para que nos dé un total de 12 piezas. Estoy usando un molde para hornear de 13 por 9 pulgadas sin embargo dado que estos rollos no se expanden demasiado ya que no tienen levadura me pareció un poco demasiado grande para la receta así que al final dupliqué esta receta y agregué otros tres rollos a este plato. Si estás horneando la receta tal como está, les sugiero que horneen en un plato de 10 por 6 para que sus rollos se expandan a su capacidad pero para que su plato también se llene por completo. Precalenté mi horno a 350 grados fahrenheit y horneé mis rollos durante 35 minutos. Luego apagué el horno y dejé que mis rollos de canela continuaran horneándose en el horno caliente durante otros 5 minutos. Al final de los 5 minutos retiré los rollos y dejé que se enfriaran en una rejilla. Mientras se hornean los rollos de canela voy a hacer mi glaseado de queso crema y para este glaseado voy a necesitar queso crema y mantequilla y voy a mezclar estos ingredientes solamente para suavizarlos un poco. Ahora estoy agregando el azúcar en polvo y la vainilla y también el resto de queso crema junto con un poco de leche y voy a mezclar hasta incorporar todos estos ingredientes. Y la razón por la cual puse el queso crema al final también es que en el principio iba a usar menos queso crema pero no se preocupen porque le voy a dejar todos los ingredientes y las medidas en la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 Mis rollos de canela se han enfriado durante 10 minutos pero todavía están un poco calientes y lo que voy a hacer ahora es que voy a agregar mi glaseado con una espátula. En verdad yo quiero agregar el glaseado mientras los rollos aún están calientes para que el glaseado se derrita un poco dentro de los rollos. Estos rollos son definitivamente suaves mucho tiene que ver con la baja temperatura de horneado que usamos y también la forma en que terminamos de hornearlos dentro del horno. Si los guardas en el refrigerador después de comer un poco también les quiero dar un poco de sugerencias sugiero cerrarlos con una tapadera o también con una envoltura de plástico para preservar esta textura que tienen estos rollos y para evitar que se sequen. También les quiero dejar saber que por ejemplo si yo los como al día siguiente generalmente los caliento durante 15 a 20 segundos en el microondas y los tomo con un café o un vaso de leche. Y hemos llegado al final de este tutorial así que ahora los voy a dejar con un vistazo a cómo se ve la textura de estos rollos en cuanto los cortas y los sacas de este molde. En verdad espero que trates esta receta déjame saber si tienes alguna pregunta en los comentarios y tampoco se les olvide revisar el enlace a mi página web para que encuentren la receta escrita y también los ingredientes en la cajita de descripción. Muchas gracias por ver este video no se les olvide dejarme un like si les gustó este video regalarme un comentario suscribirse al canal y hacerme el favor de compartir esta receta con una de sus amigas ¡Hasta la próxima! ¡Bye!